Curiosidades de Metal Slug Gimlet es un recluta de los halcones peregrinos que en su camino para investigar los objetivos del ejército rebelde, nuestro héroe obtiene información sorprendente de un rehén rescatado de que los insurgentes han hecho contacto con los extraterrestres. Solicita respaldo de la sede pero sorprendentemente es ignorado ya que creían que se había sorprendido y equivocado. De mala gana resuelve atacar a la base enemiga sin ayuda más que la de Margaret, su instructor. Gimlet utiliza exclusivamente el lanzador de cohetes, la escopeta y la pistola lanzagranadas. Parece ser que usa una Mouser C96 en Metal Slug. Gimlet erróneamente es llamado Marco en el manual de inglés del juego Metal Slug Second Mission. Él lleva el nombre de un cóctel similar a Red Eye y a Tequila. La animación de victoria de Gimlet en Metal Slug Attack tiene un ojo consistente a diferencia de Marco, cuyo ojo pierde notablemente su esclerótica por un cuadro. Al final del juego Gimlet es quien nota que es la segunda misión por lo que le da el nombre de Second Mission como código y agradece a Red Eye por su ayuda. Si te interesa ver más datos interesantes de Metal Slug, no te pierdas esto y más.